Bienvenidos a Rots & Cook. Hoy vamos a preparar una de esas recetas que lleva todos los ingredientes que os gustan. Es una receta súper fácil de hacer, con muy poquitos ingredientes, con pescado y encima cocinado en la olla lenta. Así que no os ocurre una combinación mejor. Vamos a preparar unos lomos de bacalao fresco con una salsa de tomate con cuatro ingredientes que son súper fáciles pero que le dan así un toque súper diferente. Y además lo vamos a hacer en la olla lenta que va a quedar una salsa riquísima y encima el pescado va a quedar en su punta, así que os va a encantar. Vamos al lío. ¡Gracias! Vamos a ver qué tal ha salido, ¿no? O sea, esto sí que es un pescado en su punta y luego son tonterías. O sea, es que se salen las lascas. Una pasada con un poquito de raso. Es una pasada como salen todas las lascas del pescado y es así como tiene que quedar súper súper jugosito, súper brillante todavía. Es que es una tontería tan grande esta salsa y es que está tan bueno. Os va a encantar.